Según las autoridades del Observatorio de la Violencia, en Honduras existen unas 280.000 armas legalmente registradas. Tal cantidad de armas en poder de los ciudadanos y la facilidad con que se puedan adquirir, contribuyen a que Honduras tenga la tasa de homicidios más alta del mundo. La sociedad civil ya ha hecho análisis, ya ha presentado una propuesta al Honorable Congreso Nacional para que haya una nueva ley de portación, uso de armas de fuego y municiones que le permita a la sociedad, a los individuos, portar solo una arma de fuego y una en tenencia, porque la actual ley que tenemos de armas de fuego y municiones permite a una persona mayor de 18 años sin un perfil psicológico y sin decir de dónde obtiene los fondos para comprar una arma de fuego, le permite 5. Si a las armas legalmente inscritas se suman las que se obtienen en el mercado negro y que proceden de México y Estados Unidos, el Observatorio de la Violencia calcula que en Honduras existirían unas 600.000 armas ilegales. El acceso, la fácil tenencia, el tráfico ilícito de armas de fuego que vienen del Norteamérica hacia Centroamérica, hace que a mayor tenencia de armas, mayor violencia. Eso es una condición sine qua non. Las autoridades del Ministerio de Defensa y Seguridad han solicitado en varias ocasiones al Congreso Nacional un desarme general como medida para frenar los homicidios. El total de muertes por arma de fuego en Honduras alcanza el 70% mientras los homicidios por otras armas son el 29%. Cada 87 minutos muere una persona en territorio hondureño. Es la tasa más alta de homicidios a nivel mundial. La circulación y venta de armas de manera legal en el país es manejada por la armería, la cual es una dependencia de las Fuerzas Armadas Hondureñas. Y con el casi inexistente registro de balística, es casi imposible determinar el número de armas que circulan de manera legal en la Nación Centroamericana. En Tegucigal, Honduras, Daza Eva Aguilar, CB24 Noticias.